...de la fila. Hola, quisiera pedir una orden. Patricio, eres tú. Sí, oye Mario, tráeme una grande con aceitunas doble y doble. Patricio, escucha, soy yo, Bob Esponja, necesito tu ayuda. ¿Ahora trabajas en Pizzas Castillo? ¿Qué? No, escucha, estoy en grandes problemas. Hay un hijo nuevo en la escuela que quiere patearme el trasero. Escucha, tú eres grande y fuerte. ¿Crees que podrías venir acá y tal vez intimidarlo un poco? Solo para que me deje en paz. Por favor, Patricio, estoy tan asustado que siento que voy a vomitar. No, no están cerrados. Yo sé que quieres aceitunas. Patricio, ¿estás ahí? Oh, lo siento, Bob Esponja, le hablaba plano. Mi viejo amigo del colegio. Me tropecé con él en la fuente de soda, ¿no es gracioso? Debieron pasar años desde que dejamos de vernos. Bueno, déjeme continuar. Tiene que volver pronto al colegio. Dice que tiene que patearme el trasero a alguien. Hola, ¿es Pizzas Castillo? Hola. ¿Es Pizzas Castillo? Gracias.